¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis futuros ingenieros, ingenieros en formación y todos aquellos que forman parte de esta comunidad y este proyecto? Les quiero comentar dos cosas antes de entrar ya de lleno a lo que va a ser el estudio estadístico. La primera es en cuestión a las gráficas. Hicimos dos o hice más bien 12 encuestas la semana pasada en donde les preguntaba sobre el nombre y la configuración. Primero fue lo de la configuración y ganó aplastantemente el ala baja tren retráctil contra lo del ala alta tren fijo. Fue más que obvia la preferencia de todos ante este tipo de modelo. Y finalmente lo que fue la elección del nombre eran las opciones Smedley, diosa de la luna, Wishiloposhly, dios del sol y Tlaloc, dios del rayo, ganando con un 61% de los votos Tlaloc, dios del rayo. Felicidades a Santi Góngora, quien fue quien propuso este nombre. Así que se puede decir que prácticamente Santi fuiste quien bautizó este avión. Quise llamar a Tlaloc, el proyecto Tlaloc. Suena bien pro. Está bien. También gracias a los otros dos participantes. Quedan estos nombres para futuros proyectos. Yo espero que este no sea el único proyecto de este tipo que se haga aquí. La idea es que vayan aprendiendo. Los que están estudiando esto, seguramente yo quiero creer que lo van a ver. Si están en diseño lo van a ver y si no, pues que lo conozcan. Y la virtud de esto es una comunidad que vaya mejorando, que este sea el primer proyecto donde tal vez pueda haber errores, pero que vayamos mejorando como comunidad en cuestiones de diseño aeronáutico. Ya no me extiendo más. Lo que están viendo o van a ver a continuación en la pantalla es lo que estuve haciendo estos últimos días. Por eso me ausenté. Este video es rápido en verdad de hacer nada más era pues mencionar esto. Lo que hice fue uno dejar que pasaron unos cuantos días para ver si había más votos, pero a partir del quinto día se estabilizó la cosa y la otra fue en esos días modelé el motor similar al IO 540 que va a llevar el avión de este diseño. ¿Por qué? Porque me puede servir o me va a servir una para modelar mi fuselaje, para saber las dimensiones de mi fuselaje, porque como ya les dije los fuselajes son dimensionados con base a las características muy específicas del avión, por lo que no es igual que modelar un ala y agarrar un perfil y ya. Aquí sí necesito saber las dimensiones del avión y las características y el tipo de motor para la parte frontal, así que por eso lo estoy haciendo. También les quería decir que va a servir para una serie o más bien un video futuro de partes de motor recíproco y hubiera estado genial que este se pudiera animar, pero mi NX no tiene activada la simulación dinámica, así que solo lo puedo mover así como lo están viendo en pantalla en el enlace con las restricciones geométricas correspondientes que son necesarias para la simulación dinámica o más bien el movimiento dinámico, pero solo se puede mover manualmente en el módulo de assembly o ensamble y esperemos que algún día lo pueda activar, voy a ver cómo, pero ahorita eso no es prioridad, la prioridad es saber lo de la cuestión aerodinámica y antes de eso es llegar al estudio estadístico. ¿Qué necesitamos hacer? El estudio estadístico es el medio por el cual vamos a obtener las dimensiones principales de nuestra aeronave basadas o basada en lo que son medidas o características de aeronaves similares, para esto yo ya escogí 5, necesitamos el Excel, este Excel ya tiene como nombre rendimientos claro, que va a ser toda la memoria de cálculo de este avión. Nombre de estos 5 aviones, aquí está el Malibu, Piper Malibu, el Beatshraf G36, el Piper Saratoga, Cessna 205 y el Money M20. ¿Qué necesito? Su longitud, su envergadura y su altura, que son las medidas principales geométricamente hablando, la superficie alar para que yo sepa la cuerda, o sea, lo ancho del ala, se puede llamar más simplemente por ahora, porque si yo tengo la envergadura y la superficie alar y sé que va a ser un ala rectangular, pues ya nada más despejo lo que es la altura de ese rectángulo, ya que ya tengo la base que va a ser la envergadura y su superficie o área. El techo de vuelo, esta es una característica que es de desempeño y es exclusiva ya y se obtiene después del análisis aerodinámico, pero necesito esta referencia o un valor promedio para yo realizar el análisis aerodinámico del perfil. Cuando yo escoger perfil necesito un número de reinos al cual va a analizarse y para el cual va a estar diseñando esta aeronave. Y ese número de reinos es el de crucero. Así que necesitamos este dato también y sobre todo que esté en rojo, si se dan cuenta, el peso máximo. El peso máximo va a ser el que va a estar en función o va a ser la variable de entrada para las funciones que vamos a ir obteniendo y que les voy a explicar ahorita un poco más adelante. Quienes conozcan un poco de estos modelos de aviones se van a dar cuenta de algo específicamente con este, que este no es a la baja, es a la alta, es un Cessna 205 y todos los tengo aquí en Wikipedia. Aquí están. Este es el Cessna 205, pero por qué estoy escogiendo el Cessna 205 siendo de a la alta? Porque miren aquí están los demás. Este es el Zaratoga, el Piper 32, el Money M20, el Malibu y el Bonanza o G36. Hay una versión ya más moderna que es en la que me estoy basando en sus dimensiones. Vamos a las especificaciones de cada uno. Ahora sí, aquí tenemos que la planta motriz es un continente al IO 550, pero es similar al Lycoming NIO 540 porque solo está cambiando el fabricante. Aquí también qué modelo de motor tenemos, en este caso Lycoming TIO 540. En el Money que tenemos también de planta motriz creo que nos dice así, si dice TIO 550. Aquí también tenemos un IO, creo que es un IO, IO 540 de Lycoming, Piper 32, el Zaratoga tiene un Lycoming IO 540, ok. No difiere mucho, uno es TIO, el otro es IO, por qué uno es TIO y el otro no? La T es de turbo cargado, la diferencia es que estos no están turbo cargados y el TIO sí. La I es de fuel injection, la O de opositive, o sea son cilindros opuestos y este número que está aquí 540 es el desplazamiento en pulgadas cúbicas de mi motor. Así que eso significa cada cosa. Si se dan cuenta no los motores son los mismos, son similares se puede decir en este caso. No varían mucho ni en cuestiones de potencia, lo que sí también tienen que ver es que tienen las mismas capacidades y a excepción de el Bonanza y el Money M20, los demás son de 6 pasajeros, inclusive el de Alalta. Y también deben fijarse que las dimensiones, aquí se va a ver mejor, no difieren tanto, entre menos difieran mejor, no voy a tener datos tan dispersos y mis resultados van a ser más concisos. Dense cuenta, no están variando mucho. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escogido como dato de rendimiento aquí en vez de techo de vuelo la velocidad? Que no tendría sentido, pero pues, por ejemplo, cuando yo tengo aquí la ficha técnica del Malibú, o más bien, vamos a ver primero la del Cessna, el Cessna va a tener una velocidad crucero de 263 kilómetros por hora, mientras que el Malibú tiene una velocidad crucero de 394 kilómetros por hora, es una velocidad bastante más elevada que la del Cessna 205. Y esto es por las cuestiones de diseño y lo que les dije también, un ala alta tiene la desventaja ante un ala baja de ser más lento. Y este que es de ala baja, obviamente le gana en velocidad. Pero esa es una cuestión que ya vamos a ir viendo más allá. Bien, antes de comenzar también es importante que vean o vayan viendo esta cuestión del perfil aerodinámico, que sería lo siguiente después de esto. Un análisis aerodinámico se basa en escoger o ponderar el mejor perfil que se va a usar para la aplicación. Y aquí, afortunadamente nos están dando, que es un perfil NACA 65415 de la serie de los 6. Y es un perfil NACA, no NACA la señora o la doña del tianguis que escucha rolas cumbiancheras, no. O sea, NACA era el nombre que antes tenía la NASA, era la National Advisory Committee of Aeronautics, algo así creo que se llamaba. Pero lo que hizo la NACA fue normalizar series o familias de perfiles con características únicas de cada familia. Eso ya lo vamos a ir viendo en los videos de aerodinámica que van a ir saliendo estos días. Bien, ya no me desvío más. ¿Qué vamos a hacer en el estudio estadístico? Obtener estos datos de estos aviones. Yo escogí cinco, si pueden escoger más, entre más datos mejor. Y vamos a obtener por medio de un peso promedio, vamos a promediar todos estos pesos, vamos a obtener el peso promedio de la aeronave, del Tlaloc en este caso, para tener una entrada o un valor de entrada de la variable de la función que estoy obteniendo aquí, ¿no? Ok. ¿Qué necesito hacer? Graficar peso contra todos estos. Peso va a ir en el eje X y lo que son longitud, envergadura, altura, superficie y techo de vuelo van a ir en el eje X. Voy a borrar estas gráficas, ya las tengo hechas, ya aquí se pueden ver la ficha técnica del Tlaloc, basado en el estudio estadístico. Vamos a eliminar este gráfico y vamos a volverlo a hacer, para que se vea gráficamente el ejemplo. Le ponemos en insertar, le ponemos gráfico y en la parte donde está el gráfico en dispersión. Este que está aquí, no quiero que estén unidas, quiero que sean puntos dispersos. Clic derecho, seleccionar datos, me va a aparecer esto. Le pongo en la opción de agregar que está a la izquierda y escojo valores de X, peso. Los pesos siempre van a ir en el valor X. El que sí va a ir variando va a ser en los valores de Y. Y longitudes en los valores de Y. Ok. Aceptar. Dense cuenta que no están variando mucho, no hay una dispersión muy drástica entre los puntos. Se ve disperso ahorita en altura por la escala de la gráfica. O sea, todos son rangos de 8.1 al 8.9, pero no está variando más allá del 8. Eso es lo que quiero ir a lo que voy, a que se den cuenta. Aquí en el más le vamos a picar y vamos a poner en línea de tendencia. En línea de tendencia va a salir una flechita hasta el extremo derecho y le picamos ahí. Después van a aparecerme las distintas líneas de tendencia que puedo escoger, pero estas no son las que quiero. Le pongo más opciones. Aquí en donde están las barritas le pico y me va a aparecer como default o por defecto la línea o la tendencia lineal. A veces cuando tengo datos muy dispersos longitudinalmente hablando, o sea que no convergen mucho, que sí están muy dispersos, la mejor opción es la polinómica. Pero en este caso vamos a escoger líneas de tendencia logarítmicas porque la variación no es mucha. A lo mejor en la gráfica se va a ver que sí está variando mucho, pero por la escala. Si lo vemos desde un panorama más genérico no está variando tanto, por eso escogí aviones de características muy similares y por eso escogí el CESNA 205 porque las características en este caso, aunque sea un al alta, son muy similares a los demás. Así que vean cuál es el problema con la polinómica. El grado del polinomio va a hacer que se ajuste cada vez más a los puntos, pero como están muy juntos, aquí va a variar mucho. Este es el grado 2, se ve decente, en grado 3 ya empieza a variar bastante y en grado 4 es una cosa monstruosa, ya ni se diga. Se va a ir disparado hasta 400, sí, más o menos en el orden de 350. Me va a dar una longitud de 350, ya ni el A380 tiene tanta longitud, o sea, no sería algo lógico. Entonces, para evitar los problemas, en este caso y bajo mi experiencia, las líneas logarítmicas, cuando los datos no son muy dispersos, dan valores bastante buenos. Ya tenemos la línea de tendencia logarítmica. Por último, vamos a irnos hasta abajo, a donde dice presentar ecuación en el gráfico y listo. Este es el modelo matemático en el que me voy a basar para obtener la longitud. ¿Qué fue lo que yo hice? Fue clavar esta fórmula. Esto de redondear es para que me den valores sin tanto decimal, que es como es una línea logarítmica, me van a dar muchos decimales. Yo plasmé, lo único que hice fue plasmar esta fórmula y reemplazar los valores de X por el peso promedio de lo que es la aeronave Tlaloc. Y obtengo valores de este tipo. También hice lo mismo con las demás. Obtuve la línea de tendencia logarítmica, puse la ecuación aquí y reemplacé o sustituí como valor de X al peso promedio. Y obtengo que esta aeronave va a tener una longitud de 8.5, una envergadura de 11.2, una altura de 2.9 y una superficie larga de 15.8 metros cuadrados. Todo lo anterior estaba en metros y este está en metros cuadrados. Y volvemos a la unidad de metros en un techo de vuelo de 6.627.2. Veamos que todo entra en los valores o los rangos de valores de las aeronaves que escogí. Y la cuestión aquí es que en el techo de vuelo lo necesito para el número de Reynolds del análisis aerodinámico. El techo de vuelo no importa que varíe tanto, el número de Reynolds tiene una tolerancia bastante alta. Pero lo necesito para saber el número de Reynolds al cual voy a analizar mis perfiles. Y también este techo de vuelo se va a modificar ya cuando llegamos a los cálculos de rendimiento. Ya que tengamos la aerodinámica del avión completo. Ok, eso es todo por ahora. Ahora, si quieren agregar más aviones o quieren hacer esto más preciso, entre más aviones se usen mejor. Lo difícil aquí fue encontrar aviones de las características de 6 tripulantes. La mayoría son de 4 o de 2 de estas configuraciones. Hablando de aviación general, de aviación comercial, pues ya son más pasajeros y ya sí hay bastantes modelos que escoger. Pero en este caso estamos haciendo uno de aviación general y de 6 plazas. Así que no hay como que digamos, o por lo menos yo no conozco tantas aeronaves con estas características. Pero si ustedes conocen más, le pueden agregar más al estudio estadístico y poder obtener medidas más precisas. Este va a ser el ejemplo que yo voy a estar dando en los videos. Pero ustedes lo pueden mejorar. La cosa es que lo sepan y si lo pueden mejorar, qué mejor, ¿no? O sea, o qué... Sería lo ideal. Nos vemos hasta la próxima entrega. Y pues... Esto sería... Esto sería todo por ahora, mi querido grupo de ingenieros. Estén al tanto de los próximos videos de este proyecto. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.